Por primera vez dentro del CRIT Guerrero, se llevaron a cabo consultas de diagnóstico para el público general totalmente gratuitas, con la finalidad de que cualquier padecimiento sea detectado a tiempo. Buscamos poder detectar de manera oportuna algunas de las circunstancias que puedan padecer más las personas en general, tanto en la rehabilitación física, como en la geriátrica, como en la rehabilitación pulmonar principalmente. Esos creo que son los mejores beneficios, la detección oportuna. Las citas se realizaron vía telefónica y redes sociales. Alrededor de 55 consultas fueron atendidas por cinco médicos del CRIT Guerrero. Somos cinco médicos en rehabilitación que estamos prestando los servicios de valoración médica. Valoramos si se requiere algún tipo de estudios o algún otro tipo de evaluación. Se le solicita al paciente y en dado caso se le puede brindar también ya cierta orientación que es lo que va a requerir para su problema. Las consultas fueron principalmente físicas, pulmonares y geriátricas. La respuesta de las personas fue muy positiva. Desde el primer momento que se dio a conocer la convocatoria, asistieron personas adultas mayores, niños y también bebés. Debido a esta gran aceptación, se espera en futuro poder realizar más campañas como esta. La verdad es que fue una respuesta muy sorpresiva, válgame la expresión, porque apenas abríamos la convocatoria incluso entre apenas en nuestras redes sociales privadas, ahora sí que en nuestros números telefónicos y la verdad es que la respuesta fue inmediata y pues aquí estamos con agendas llenas. Al ver esta respuesta positiva, ¿piensan más adelante en el futuro hacer otro tipo de proyectos? Es muy probable que sí, la verdad es que sí nos quedamos con algunas personas ahí queriendo todavía venir, en lista de espera podríamos llamar. Entonces es muy probable que lo hagamos, ahora lo que estamos buscando son tiempos, porque pues también necesitamos seguir trabajando con nuestras funciones diarias y esto es literalmente un extra. Entonces pues ahí buscaremos la manera de poderles seguir llevando estos servicios a toda la población. Noticieros Televisa, Ana Belén Fajardo.